Rocío, ¿por qué esta manifestación? Bueno, pues esta manifestación es porque las mujeres sufrimos múltiples violencias machistas en todas las esferas de nuestra vida y queríamos alzar nuestras voces para decir que basta ya, basta ya de asesinatos, basta ya de violaciones, basta ya de abusos. El patriarcado impregna todas las esferas sociales a las que nos enfrentamos las mujeres y mientras que esta situación no cambie siempre vamos a estar consideradas como ciudadanas de segunda. Creo que las mujeres tenemos muchísimas capacidades que valemos exactamente igual de lo que puede valer un hombre y nosotras lo que intentamos hacer es principalmente alzar nuestras voces para ver si conseguimos acabar de una vez por todas con esta lacra. Y a nivel institucional, bueno, pues hemos programado una serie de actividades marcadas dentro del 25 de noviembre y este año gira en torno a las violencias sexuales, que sabemos que ha estado muy de manifiesto últimamente con la sentencia de la manada. En esta última semana hemos podido conocer otras dos nuevas sentencias que ha dictaminado el mismo tribunal y que de verdad ponen los pelos de punta, son escalofriantes y simplemente eso, haremos todo lo que esté en nuestras manos para poner nuestro granito de arena e intentar que finalice de una vez por todas esta situación. Alcaldesa, ¿cómo está la situación en San Fernando de Henares? Pues la situación en cuanto a... La lucha. Ah, pues San Fernando de Henares siempre ha sido un pueblo muy combativo y como vemos año tras año eso no deja de ser así. Las mujeres también son asesinadas en nuestro municipio, igual que en todo el territorio nacional y en el mundo entero. Y tenemos que decir que hasta que no consigamos que las mujeres no sean asesinadas no habrá igualdad en el mundo, entre otras muchas cosas. Y decir que este año hemos querido visibilizar que la violencia sexual es violencia machista y que es nuestra obligación como institución visibilizar todo lo que pasa porque todavía hay mucha gente que piensa que ya hay mucha igualdad entre hombres y mujeres, no es cierto. Y desde que hay tantos asesinatos de mujeres producidas a manos de los hombres y de muchas a manos de sus parejas o sus parejas, esto hay que combatirlo, es decir, que nos queda mucho y que vamos a seguir, las instituciones debemos de seguir en esta lucha para visibilizar este problema y este desagravio. Macarena, ¿por qué en esta lucha contra la violencia de las mujeres? Bueno, yo quería decir dos cosas básicamente. Una, que necesitamos un gran pacto de Estado efectivo y más inversión en programas contra las violencias machistas. Parece que para el gobierno es algo secundario, el gobierno anterior y el gobierno de ahora. Y necesitamos un gran pacto de Estado que no deje de lado la problemática que tenemos. Nos concentramos entre tres y cuatro veces a la semana por asesinatos de mujeres a manos de hombres y son más víctimas que las que hay por terrorismo. Y dos, quería decir que San Fernando de Henares es un municipio pionero. Nosotros tenemos un programa de violencia en el que estamos integrados tres concejalías, tanto la de Igualdad y Servicios Sociales como Policía Local con la concejala de Igualdad a la cabeza. Y bueno, pues seguiremos en la lucha, es un programa muy bueno y seguiremos apostando por él. Dona, el compromiso del equipo de gobierno contra esta lacra que arrasa, mata y viola a las mujeres. Bueno, el compromiso ya no solo porque en la mayoría de este caso somos mujeres, como sabéis somos cuatro y un hombre. El compromiso es estar con ojo a vizor para que podamos frenar esta lacra, esta violencia machista que está arrasando con tantas mujeres, dejando a hijos e hijas huérfanos, incluso asesinatos de esos propios hijos e hijas. Y yo creo como concejala de Educación y de Cultura, creo que serían dos los medios muy apropiados para que la educación empiece desde las edades más básicas y que junto con la cultura estemos manifestando constantemente que esto no es la igualdad, no hemos llegado al punto que debemos y que entre la cultura y la educación nos queda mucho por hacer para conseguir que esta lacra no llegue a los adolescentes y a las personas adultas. Gracias por ver el video.